Foto de Instagram Este nuevo filme contará con la participación de Vin Diesel, quien encarnará al supersoldado, Michael Sin y Jamie Fraser. La actriz Aisa González confirmó por medio de su cuenta de Instagram que se unirá al elenco de la Película de Bloodshot A pesar de que se desconoce el personaje que interpretará a la mexicana en este nuevo filme basado en las historietas de Valiant Comics podría tratarse de Gillian Alcott, un elemento de la agencia Mi5, Gillian Alcott. Imagen de Valiant Comics Este nuevo filme contará con la participación de Vin Diesel, quien encarnará al supersoldado, Michael Sin y Jamie Fraser. C. Bloodshot debutará Dave Wilson como director. Previamente se ha encargado de los efectos visuales de Avengers Age of Ultron y de videojuegos como Star Wars The Old Republic y The Force Unleashed 2. C. Bloodshot e Iza González Película La cinta ha recaudado más de 1.100 millones de pesos y más de 20,9 millones de asistentes desde su estreno en abril. Continuar leyendo conocida como La Gran Señora de la A. Canción La actriz murió a los 93 años en Madrid Continuar leyendo a través de redes sociales Se reveló el cartel que se presentará en el próximo festival en noviembre Continuar leyendo Continuar leyendo